11 con 12 minutos. Don Axel Callis, ¿cómo está usted? Don Asesor, ¿qué tal? ¿Cómo va? Primero, quiero hacer un llamado a los alcaldes, alcaldesas de este país, a los que pongan arena, si no bachean por mientras, que pongan arena, que pongan algo, porque hay mucha gente cayéndose a hoyos. Trinchera. Cráteres. Cráteres. Entonces, soba bachelet, por favor, cagáralo. ¿Has visto eso donde sale la carpeta y abajo hay adoquines? Sí. O sea, pero hay 15 centímetros de pavimento. Todavía no me caigo a ninguno, pero he estado a punto. De hecho, hay uno ahí en La Reina que tiene un cono adentro. O sea, tiene que tener unos 40, 30 centímetros de profundidad. Oye, me tocó un hoyo dentro de otro hoyo. Claro. Entonces, hay un hoyo como de 15 centímetros, pero adentro había otro como de 20 más. O sea, si metís la rueda ahí, perdiste. Entonces, hacer un llamado para ver, si no los pueden bachar. El llamado es a tapar los hoyos. No, es que no lo van a tapar. No me imagino que era el recurso. Entonces, primera solución, que si es muy profundo pongan un cono o una bandera, acá hay un hoyo. Y tercero, que le echen tierra por último, así que lo rellenen con arena, con un saco de arena. Sobre todo porque se viene la lluvia mañana. Exacto. Y la lluvia causa un problema, digamos. Ahí siempre, cuando pasa, sobre todo donde están las micros, llegan, muelen el material. ¿En qué momento esta sección se convirtió en pemeguiché? ¿En qué momento? ¿En la sección se convirtió en pemeguiché? Porque estamos asesorando. Ahí hay una necesidad que no ha sido muy alta en los últimos 40 años. ¿Qué dice el público? De hito para arriba. Estamos hablando de temas ciudadanos. Estamos llevando una política. A ver, hace 40 años era una curiosidad. Hoy día un problema para la ñaxta de ruedas. El próximo uno ha hablado de fiscalizaciones. No. La moda al día. No, está bien, está bien. No, pero es que, a ver, tiene que ver con que estamos en campaña municipal igual. Entonces los incumbentes ahí tendrán que salir a resolver este tema. Oye, déjense, joder, están arreglando estacionamientos. Déjense, güey, pónganse a por lo menos a tapar los hoyos. ¿Cuántos votos puede decidir un hoyo? Muchos. O sea, perdón. No. Al que se le rompe el tren delantero. Sí, por favor. La antipropaganda va a ser, claro, tremenda. En el caso de que la... ¿Te ha echado la llanta alguna vez? Yo he tenido que llamar a mi productora para que me mande un Uber. Bueno, pero eso en el caso de los incumbentes, porque el otro es que no... Si hay cambio ya no corres. Pero imagínate que se te rompe el auto y, o sea, evidentemente vas a votar por el que va a sacar al que está. Lógico. Pero mira, se te rompe el auto, camino a la pega, a la mitad de la cuadra, tenés que andar media cuadra y vas a encontrar un lugar donde estacionar moliendo la llanta. Ya que entramos a eso, y como experto en estas materias, esas cosas mueven la aguja electoral municipal. Absolutamente. O sea, porque uno sabe que en estas épocas los municipios empiezan a arreglar calles, a pintar fachada, a poner cuestiones en las plazas. Es típico, ¿no? Hoy se providencia, están arreglando estacionamiento. Acá va una asesoría gratuita y de calidad. A ver, vamos. Como todas. No, es que esta es más, porque esto es, yo diría que lo más cotizado hoy es hablar de los no electores. Ya, perfecto. De los no electores, de la, porque me han llamado mucho, alcalde, o sea, de todo tipo. Sí. Por favor, dime quiénes son, qué. Una de las características del no elector es que tiene una relación pragmática con su entorno. Es decir, es el que hace o no hace. Ya. Está en la basura o no está en la basura. Hay servicio de recolección, no hay servicio. Y ahí, muy cotizado, veredas, iluminación. Claro. Son las dos cosas, ¿por qué? Porque el no lector que tiene, más o menos, el no lector tiene como entre 40 a 60 años. Son los que, a ver, para que los vayamos identificando, fue aquel pequeño segmento y el segmento que tenía entre 18 y 20 para el año 88. Saque la cuenta. Otra pregunta. Entonces, perdona, Pablo. Sí, dale, dale. Entonces, el tema, cuando tú, típico colega de tus temas, me dices, la corrupción, es que la corrupción. No, viejo, la corrupción no vale. No, colega, no es la corrupción. Dime, no, lo que importa es el hoyo. El hoyo en la calle. Típico, mueve la aguja o no mueve la aguja la corrupción. O sea, comparado con una vereda, la corrupción no mueve nada. Ahora, perdón, pero es que la corrupción puede tener que ver con el retiro de la basura. Claro, o sea, si al tipo, pero ojo. Pregunta en Maipú. No, Pablo, acuérdate que ese eslogan, que lo voy a repetir, en todas las campañas. Roba, pero hace. Ya, ok. Asesoría de calidad. No, pues siempre damos. Y otra pregunta. ¿Renta, renta, salir a los temporales, con la lluvia ahí, con el sombrero, la barca, el corta agua, el cortaviento? Siempre. Todo lo que sea, a la ciudadanía le encanta ver a sus autoridades en terreno. ¡Badiola! ¿Te acuerdas de Badiola? Exacto. Badiola con los... Sergio Badiola. Sergio Badiola. Entonces, y ese es mi alcalde, y esa es mi alcaldesa, y ese es el que está en la... No, pero que a veces no están aportando mucho, pero están ahí. Pero están ahí. A ese elector, a ese es el elector que está informado, porque el no elector, el esquivo, el que no ve matinal, el que no ve nada, hace o no hace. Claro, porque además siempre está el reclamo, no ha venido nadie. Él no ha venido nadie. Él no ha venido nadie. Hoy día me tocó. No ha venido nadie, no ha venido ni una autoridad. Acá aparecen solo para las campañas y después se aparecen. Claro. Hoy día me tocó. No ha venido nadie, y aquí hay niños. Es granero. Oye, pero a propósito del alcalde, alcaldesa... Pero alcalde, es a usted que tiene que venir, digamos. El alcalde decía que no ha venido nadie. A veces habla como alcaldesa y a veces habla como candidata. Y ahí está... Y se pierde, ¿eh? Y ahí, claro, y ahí está la... O sea, ahora, digamos que le da mejor cuando habla como alcaldesa. Es más espontánea. Es que cuando habla como candidata... Y tiene más control, además. Pero mete la cabeza bajo la identidad sola, po. Sí, porque en este clinch, perdón, con Manuel Monsalve, donde... Con el secreto bancario, que responde a la acusación de la política y el narco, ¿no? Y lo fui a ver, pero lo fui a ver hace dos años. Por suerte estaba afónico. Hace dos años, ¿quién estaba afónico? Esto que le llevó antecedentes de los motochorros. Pero motochorros, entonces, al parecer, está la derivada, personas asociadas a los motochorros, estamos hablando muy desordenados, o vinculada, tendría alguna participación en el secuestro y asesinato del Teriente Ojeda, por el lado de los venezolanos o alguien así. Entonces, el punto es que ella hizo fuertes declaraciones en el homenaje a Sebastián Piñera, que se hizo la semana pasada, con expresidentes y presidente vino a la calle Pou, donde habló que había un vínculo entre el narco y figuras, o cargos públicos, figuras del Estado. Y le salió a contestar mucha gente, y aquí Rafa, en su programa, Marcando Pauta, en Chilevisión, le saca al subsecretario Monsalve, y el subsecretario Monsalve le dice, bueno, entre otras cosas, que presente las pruebas, pero aparte de eso, del vínculo del narco con los políticos, pero al mismo tiempo le dice, bueno, y que bregue por que se levante el secreto bancario que la oposición no quiere, está ahí atrincherada, defendiendo el secreto bancario, que es la herramienta para perseguir el dinero del lavado de activos, del lavado del narco y todos los ilícitos. Entonces, ahí viene normalmente la respuesta que te dan es, pero si un juez puede autorizar... Hoy día, actualmente se puede. Se puede. Pero esto es una ampliación lo que se está planteando en el proyecto de inteligencia financiera. Y que sea mucho más flexible, y que cuando venga la autorización no se hayan desecho de la... Es que se lo pregunté, y me dijo, si fuera así, no estaríamos tratando de investigar episodios de corrupción y encontrándonos con el secreto bancario. Exactamente. Entonces, ahí el combo van, combo venían, y bueno, yo en la mañana, yo la escuché hablar sobre el tema de que había... Y responderle a Monsalve. Y responderle a Monsalve, y que a partir de esto los motochorros. Y también le echó la culpa a Aguilera, de San Ramón, que siempre lo cita. Pero lo que tengo entendido aquí, me puedo equivocar, pero yo lo que tengo entendido es que si hay algo que no está aún vinculado a la causa de Aguilera, es el narcotráfico. A Aguilera lo están... ¿Por corrupción? Por corrupción. Por corrupción. Lo que pasa es que hubo denuncias de colaboradores de Aguilera que lo vinculaban con el narcotráfico. Exactamente. En sus interrogatorios. Exactamente. Pero no han hecho todavía, o no sé si ya, yo creo que ya no lo hicieron, porque en el fondo ya está el proceso ya bastante terminado, está bien adelantado. ¿Está por empezar el juicio o si no empezó? Y en el mundo de las pruebas son temas asociados a corrupción, a malversación de fondos, a uso indebido de fondos públicos, o sea, cosas que no están así estrechamente ligadas, que uno podría decir, narcotráfico, ¿no? Entonces, hay que ser bien delicados, yo creo que ahí yo creo que el entorno de Belín va a tener que conversar todo, porque en el fondo ella sigue a veces hablando como alcaldesa, y es la primera carta presidencial hoy en la encuesta. Pero además deslegitima instituciones. Es que ese es el punto. Y hay otro punto, porque en una jugada... Se enojó con los fiscales. Pero en una jugada muy inteligente de Monsalve, creo yo, al interpelarla, lógicamente él no solo la interpela en su condición de candidato o a partir de lo que dijo, sino que le dije a usted, lidera un sector, lidera un sector que sea opuesto al levantamiento del secreto bancario. Alinea a su sector. Y entonces le está poniendo a prueba su liderazgo en ese sector. Y ahí la enreda, porque finalmente sabemos que Benímatei todavía no tiene todas las adhesiones que necesita en su sector. Está complicado el sector, o sea, ¿te acuerdas que conversamos acá el lunes pasado o antepasado? Que yo les dije, si yo estuviera en Loan Nechea, le pondría a un republicano dicho y hecho. Hoy en día Marcela Cubillo apoyó a un candidato republicano en Loan Nechea. Entonces ese sector grande no está para nada ordenado. Hay grietas en distintas partes. Está la presencia del nunca bien ponderado ni valorado Partido Social Cristiano, que yo creo que va a generar ahí algo, sobre todo en el sur. Porque tiene poder de desestabilización, de inclinar la balanza. El famoso Shaz israelí. Pero es que ahí hay un trabajo silencioso también que en términos territoriales puede ser interesante, pensando en que hay otras fuerzas políticas que no están trabajando muy bien en ese aspecto. O sea, de acuerdo a lo mismo expresado por los dirigentes del Partido Republicano, a ellos les interesan las gobernaciones, van a descuidar las alcaldías y uno sabe que Camarón que se duerma, Camarones. Aparece el Partido Social Cristiano. Brucheta de Camarones. Oigan, que me dio hambre. Entonces, el sector está enreado, está tomado. Yo diría que... Y después salió el presidente Boric a refrendar lo de Monsalve. Como decir, bueno... Yapo. Yapo. Secreto bancario, levátenlo. Entonces está interesante porque... La pregunta es, ¿fue iniciativa de Monsalve y se sumaron el resto? ¿O fue iniciativa del presidente y Monsalve fue la avanzada? No lo sé. No lo sé. Yo tiendo a pensar que Monsalve tiene personas con las cuales conversa estos temas y que puede ser... Un parte de su iniciativa. Claro. Tiendo a pensar lo mismo. Claro, o sea, me imagino. Y lo otro es que Evelyn Matei había sido interpelada por otros ministros y ella misma dice que yo respeto a Manuel Monsalve, lo respeto como figura del Estado. Entonces ella misma lo pone en valor al decir yo respeto a esta persona y al mismo tiempo, por lo tanto, respeto lo que dice y le respondo. Entonces ahí se arma una polémica. ¿Qué son polémicas que vamos a estar llenos de aquí al...? Ahora, a ver, Evelyn Matei, con todo esto que hablamos, sigue siendo la mejor evaluada en la encuesta, ¿no? Claro. La mejor... Su política, pero... Voy a citar al asesor. Esta es la época en que hay que rompir y no estar. Exacto, pero... Es mejor llegar que estar. A eso iba. A que es cierto que sigue siendo la mejor posicionada en la carrera presidencial. Tal cual, esa es la palabra. Pero todo esto finalmente refrenda que hay un desgaste al estar en esa posición. Porque lo que estamos hablando es como un poco eso, ¿no? Es bien complejo su posición porque ella tiene que equilibrar, estar en la agenda sin desgaste. Y eso es muy complejo. Es imposible. Porque está corriendo sola. O sea, porque José Antonio Kass, cada vez que aparece, no sé si sean cuñas que lo agranden. No sé si... Sí, pero Kass también tuvo ahí un pequeño papelón con el tema de exigirle al presidente que se viniera al extranjero y al minimizar la importancia de una gira que finalmente tuvo una evaluación, me parece, más que positiva. Sí, tuvo una... Entonces, ese argumento quedó muy, muy... Te puedo dar mi hipótesis... Muy invalidado. Y mi hipótesis es como... Yo creo que le está haciendo mal a la derecha no tener un contendor al frente. ¿Por qué? Porque está peleando con el gobierno. Y el gobierno no es el contendor. Y ojo lo que... El contendor de futuro. No sé si me explico. O sea, tú necesitas a alguien al frente. A quien... Con quien intercambiar. Y estar peleando solo, te queda pelear con el gobierno, que lo que hace José Antonio Casas y lo que hace Evelin Matei. Y esa es una pelea que no necesariamente te levanta puntos. Porque hoy en día... Piñera hacía eso con Bachelet. Claro, o sea... Pero Bachelet es presidenta. Claro, exactamente. Entonces ahí lo que le falta... O sea, es como absurdo lo que estoy diciendo. Lo que le falta a Evelin Matei es que aparezca un liderazgo de la centro izquierda izquierda. De la oficialismo. Alguien que pese. O sea, alguien que esté a la par va a poder dar golpes van, golpes vienen. O sea, porque si no... No le queda otra que darle al presidente. Y eso no necesariamente te trae rédito. Esto es bien de la política de hoy. Entonces, la pregunta es cómo hace Evelin Matei hijos de Antonio Cass y los que están en la carrera para seguir en la agenda sin desgastarse o empezar a lavinizarse que es la palabra que yo siempre uso. Lavinizarse. Es que yo creo... Perdón, es que... No, pero es que hay un antecedente. Lavín estuvo a cuánto? 40.000 votos, 60.000 votos. Es que Lavín estuvo, claro, a 34.000 votos en 99. O sea, tanto nadó y se vino a morir ahogado en la orilla y nunca más lo recuerdo. Y en la pasada, Rafa, perdió una senatorial. Sí, eso fue muy doloroso para Lavín. Perdió con Chaguán. Sí, pues. Es que la memoria es selectiva. Entonces, bueno, parece que no me alcanzará a hablar. Bueno, el viernes debuta el Frente Amplio como partido. Pero ya es... Un hecho, o sea... Oficial, digamos. Con timbre. Ah, mira. O sea, perdona, y los parlamentarios entonces ya no responden a convergencia, revolución democrática. Eso me imagino que se van a convertir en lotes dentro del Frente Amplio. Claro. Lo interesante es que defiende, o sea, defiende 8 o 9 comunas de las cuales son importantes en la próxima municipal. Sí. Ñuñoa, Quilicura, Maipú, Viña, Viña, Tiltil. Entonces, tiene su ramillete, Melipilla también. Valdivia también. Valdivia. Entonces, tiene un ramillete de comunas que son pocas, pero carnosas. Pero carnosas. En términos de voto. Sí, sí. Y ahí viven más de 2 millones de personas. O sea, no es menor. Bueno, ¿puedo hablar la próxima semana del Frente Amplio? Lo que usted ve... Es que la contingencia siempre nos ofrece tantas posibilidades. Hay tanto. Sí. O sea, estamos al lunes recién capaz que... Claro, claro. Y eso que no hablamos de Gareca, ni nada. No, no. Hablado de fútbol, nada. De Bélgica, mejor usted no quiere hablar. Es mi dolor. Sí. Siempre tiene buen equipo y termina... Pero se anduvo recuperando porque ganó un partido. No, pero ahí el problema de Bélgica es que no ha logrado un entrenador desde hace 20 años. El problema es Lukaku.